Soy Luis Gerardo Sintes Pino Barros, Director de Desarrollo Institucional de la Universidad de las Américas Puebla. El CEMEFIC es el Centro Mexicano para la Filantropía. Nuevamente nos reacredita como una institución que cumple con los altos estándares de transparencia e institucionalidad. Y esto consiste en que contamos con todos los requisitos legales, fiscales y de transparencia en el manejo de nuestros recursos. Las personas que se ven beneficiadas son tanto estudiantes como administrativos y académicos, ya que todos los recursos que maneja la universidad siempre se han manejado de una manera transparente. Y esto le da certeza a nuestros donantes, a nuestros patrocinadores, que todo el dinero que recibe la universidad siempre se utiliza para diferentes eventos de tipo académico. Y sobre todo apoyamos fuertemente a las becas. Cada año ellos nos solicitan una serie de documentos legales, fiscales, los cuales siempre cumplimos en tiempo y forma. Y esto nos da certeza jurídica que todos los recursos, a través de nuestros órganos de gobierno, pues son estrictamente aplicados. Y todo se basa en este ejercicio de aplicación correcta de los recursos. El Centro Mexicano de Filantropía nos autoriza a utilizar este logo de institucionalidad y transparencia, el cual lo podemos utilizar no solamente en nuestros correos electrónicos, también en nuestros recibos de donativos deducibles de impuesto. Y esto también le da mucha seguridad a nuestros donantes, que este recurso que estamos recibiendo, siempre se utiliza para nuestro fin social, que es el apoyo a la educación y sobre todo una educación de calidad. Esta acreditación es anual y la tenemos desde el año 2012 y la hemos refrendado año con año. Entonces este ya sería nuestro sexto año consecutivo, en el cual cumplimos con todos los requisitos que nos establece el Centro Mexicano para la Filantropía. A nivel nacional, más o menos estamos hablando de un 20% de todas las asociaciones y empresas que están afiliadas al CEMEFI, cuenta con esta acreditación que además cabe aclarar que tenemos el nivel óptimo. Hay diferentes niveles, vamos a pensar que hay desde los básicos, pero en nuestro caso ya tenemos el nivel máximo, que es el nivel óptimo de institucionalidad y transparencia. Como lo comentaba ya, nos da certeza y garantía de que todos los recursos que son recibidos a través de donativos, bueno, pues nuestros donantes tienen la certeza de que son aplicados para el apoyo de nuestro objeto social, que es el apoyo a la educación y es una educación de calidad. Gracias.